Hola a todos, nos invitamos a que se vengan a San Felipe, vean esta vista, estamos a unos pasitos del mar, la casa está bien padre y la rentamos en mysanfelipevacation.com, excelente servicio, el muchacho estuvo siempre con nosotros, nos ayudó, teníamos nada más una dudita del wifi y nos ayudó bien rápido, así es que vénganse a tomar cafecito rico, sembrano, salud Gracias por ver el video